En el sur de Madrid, los cuerpos de seguridad local en Getafe, Fuenlabrada y Léganes se podrán incorporar al sistema de seguimiento integral en los casos de violencia de género, con lo que ganarán una precisión localista en estas ciudades. Como ellos, los ayuntamientos de Madrid, Alcalá de Henares, Alcobendas, Alcorcón, Algete, El Escorial, Majadahonda, Mejorada del Campo, Móstoles y Villanueva del Pardillo han firmado un acuerdo de colaboración con el Ministerio de Interior para involucrar a su policía local en este sistema de ámbito nacional y para que utilicen esta base de datos de la forma más eficaz, la delegación de gobierno en la Comunidad de Madrid llevará a cabo distintas iniciativas de formación dirigidas a los funcionariados de los cuerpos locales. Así lo anunciaba la delegada del gobierno en la región, Amparo Valcarce, que ha hecho balance sobre la lucha contra la violencia de género en el marco de un seminario sobre este tema organizado con motivo de la presidencia española de la Unión Europea. Valcarce ha señalado que uno de los objetivos de esta presidencia es crear un observatorio sobre violencia de género a nivel europeo y adoptar una orden europea de protección para las mujeres. Mientras, en España ha destacado Valcarce, 746 policías trabajan en los servicios de atención a la familia y 555 en las unidades de prevención y asistencia para escoltar y proteger a las víctimas. Todo un dispositivo que ha favorecido que en 2009 se lograra la cifra más baja de víctimas mortales por violencia de género desde 2003, 52 fallecidas. Gracias por su solicitud. Gracias por ver el video.